hola desde Milano aquí empieza el amor a Milano conmigo vos o aquí termina uno nunca sabe donde empieza o termina empieza o termina depende lo que va a tomar la vida la vida el día de la moda en Milano empieza o termina con bulgarine y me 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 se me 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 Gracias. Gracias. Y a Giorgio Armani. Esta es la ropa de noche de Giorgio Armani. Y al otro lado queda... Emporio Armani. Que era la ropa de buchini g o sport. Pueden apreciar muchos tonos oro o plata para la noche, solo ropa de noche. Esta me parece muy sencilla, espectacular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.